Fernando Chaco, el procedimiento Y son lágrimas de amor, que salen del corazón No digas que eso es por mí Porque yo te dije un día, si no me quieres vas a sufrir Porque yo te dije un día, si no me quieres vas a sufrir Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Ya no tengo aquel amor, que sentía mi corazón Que tanto me hizo sufrir, rogándote que vinieras para formar un dulce hogar Rogándote que vinieras para formar un dulce hogar Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Cuando muera, no quiero que me lloren Ni que me lloren, ni que me lloren, ni que me lloren, ni que hablar ni mi nombre Ya para qué Con el mismo sentimiento Desde el mismo sentimiento Sé, si, si, y CONTIGO. En tu mismo sentimiento Cuando muera no quiero que lloren, no quiero que llenen de flores mi compromis Cuando yo muera no quiero que estén tristes, ni halaguen mi nombre Cuando yo muera no quiero que lloren, no quiero que llenen de flores mi cofre Cuando yo muera no quiero que estén tristes, ni halaguen mi nombre No llores mi vida cuando llegue ese día, ante mi tumba fría, ser fuerte mujer Porque en este mundo desde que nacemos, al polvo volvemos, la vida eterno es Por eso todas las flores y halagos, con todo cariño muestrenme que estoy vivo Para saber antes que yo muera que si tuve amigos Para saber antes que yo muera que si tuve amigos Esto es para ti mi amor Oscar Roberto Mi corazón se enamoró, se ilusionó de ti mujer Y aún no puedo yo creer que esta relación se terminó No te alejes de mi vida, no tengo otra salida Eres la razón para vivir, eres lo más grande que hay en mí Porque amor estallarás, pero como el mío nunca jamás Dejas a mi corazón, solo triste y sin valor Porque amor estallarás, pero como el mío nunca jamás Dejas a mi corazón, solo triste y sin valor Norte y sur Norte y sur, con las palmas arriba Mi Ecuador, para los padres queridos Oscar Cielo Roberto Victoria Yelina Jiménez Manuel Pambabay Tu hijo te canta con cariño Soy Tito Adi Se fueron los que me querían Los que me dieron la vida Dejándome huérfandito Para siempre en este mundo Dejándome huérfandito Para siempre en este mundo Solito así es la vida Solito lucharé día a día Hasta cuando llegue el momento De partir y de nuevo estar juntos Hasta cuando llegue el momento De partir y de nuevo estar juntos Que triste que es perder todo Todo lo más querido Vivo aparentando Sonriendo cual un payaso No tengo madre No tengo padre Es un lamento El que yo vivo Solo y triste Voy por el mundo Es mi destino No tengo madre No tengo padre Es un lamento El que yo vivo Solo y triste Voy por el mundo Es mi destino Cariño, orquesta Y Gustavo Velázquez Se frente a la fiesta Pa' que goces Sí, rico Sí, 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 sí ¡Uno! Árbol, árbol Árbol frondoso y florito Árbol, árbol Árbol frondoso y florito Cuando te ven sin hojitas Te miran desconocido Cuando te ven sin hojitas Te miran desconocido Don Enrique Puruncajas Con un saludo grande Para usted Allá donde se encuentre ¡Rico! ¡Eh! ¡Eh! Cuando me ven con platita Soy fulamito Cuando me ven con platita Soy fulamito Y cuando no tengo medio Soy botadito Y cuando no tengo medio Soy botadito ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sigue la rumba! ¡Carino, orquesta! ¡Vamos! ¡A este tonto corazón le aconsejo que no vuelva a ilusionarse A enamorarse, de nuevo puede perder Por tantas veces se entregó a un amor que le engañó Lo traicionaron, pero no aprende, pobrecito corazón ¡Prohibido! ¡Ilusionarse! ¡Prohibido! ¡Enamorarse! Prohibido corazón, prohibido, no vuelvas a amar No quiero verte llorar ¡Prohibido! ¡Ilusionarse! ¡Prohibido! ¡Enamorarse! Prohibido corazón, prohibido, no vuelvas a amar No quiero verte llorar Prohibido corazón, prohibido, no vuelvas a amar No quiero verte llorar ¡Mucho swing! ¡Máximo escaleras! Prohibido corazón, prohibido, no vuelvas a amar Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Los años que van pasando, tus hijos ya van creciendo Y los muchachos de ahora ya te van reconociendo Te dan cigarrillos gratis, te dan un bizcacho a vaca Pero si tú te descuidas te dicen suegrito a vaca Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están oliendo a suegro Música Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos se están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos se están oliendo a suegro Cuando suena el cono en casa y tú vas a contestar Te dicen oiga suegrito por favor llame a su hija Si te engrañabas la puerta un muchacho bien peinado Te dice abrame paso que voy a ver a su hija Aunque a veces no te guste pero la vida es así Recuerda que alguna vez tú también dijiste así Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos se están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos se están oliendo a suegro Oliendo a suegro, oliendo a suegro Por esta zona todos están voliendo a suegro Voliendo a suegro, voliendo a suegro Por esta zona todos están voliendo a suegro Tú subes uno en casa y tú vas a contestar Te dicen oiga suegrito por favor llame a su hija Si timbra que abre la puerta un muchacho bien peinado Te dice háblame paso que voy a ver a su hija Aunque a veces no te guste pero la vida es así Recuerda que alguna vez tú también dijiste así Voliendo a suegro, voliendo a suegro Por esta zona todos están voliendo a suegro Voliendo a suegro, voliendo a suegro Por esta zona todos están voliendo a suegro El día que yo me muera, no quiero flores, no quiero llanto, solo quiero canciones y más canciones, llenas de amor y mucha alegría, soy Margarita Lugue. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes amor, si aquí tú me vas a oír de saber qué, para qué vas a venir si tú nunca me has querido. Tan solo harás el papel de llorar, hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes amor, si aquí tú me vas a oír de saber qué, para qué vas a venir si tú nunca me has querido. Tan solo harás el papel de llorar, hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. No me pregunten por qué yo estoy tomando, es que no quiero seguirla recordando. No me pregunten por quién estoy llorando, porque no quiero seguirla nombrando. A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué. A la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué. Mi corazón herido, llora desesperado, por haberla amado, con tan loca pasión. Si ves mujer ingrata, lo que has hecho conmigo, entre copas y copas, mi pobre vida se está acabando. Ya ves mujer ingrata, lo que has hecho conmigo, entre copas y copas, mi pobre vida se está acabando. No me pregunten por qué yo estoy tomando, es que no quiero seguirla recordando. No me pregunten por quién estoy llorando, es que no quiero seguirla nombrando. No me pregunten por qué yo estoy llorando, porque no quiero seguirla nombrando. No me pregunten por qué yo estoy llorando, por haberla amado, con tan loca pasión. Ya ves mujer ingrata, lo que has hecho conmigo, entre copas y copas, mi pobre vida se está acabando. Ya ves mujer ingrata, lo que has hecho conmigo, entre copas y copas, mi pobre vida se está acabando. Música Música Mi vida ya se va, se va, llevando en su vida el dolor, dolor, que al fin se acabará. Música Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste estoy, ya nunca volver. Música Ay, todo se queda en ti, no sufres más por mí, que allá te esperaré, para besarte más. Música 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 Ay amor, no esperes que mueran, para decir que me quieres. Música Música Ahora que estoy vivo, dime que me quieres, dime que me amas. Música Ahora que estoy vivo, hazme un homenaje, sin que te lo pidas. Música 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 Licenciado Ángel Puro Cajas y el más querido Deja la lupa, cariño fiesta Cariño fiesta, junto a Gustavo Velázquez ¡Se prende la fiesta! ¡Sí! Dicen que penas no tengo Dicen que penas no tengo ¿Por qué mis ojos no lloran? ¿Por qué mis ojos no lloran? Pues que sepan los que ignoran Pues que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila Que el silencio me aniquila Te de coger y medir, ay Te de coger y medir, ay Como una cosa perdida Como una cosa perdida Donde no sepan de mí, ay Donde no sepan de mí, ay Ni averigüen de mi vida Ni averigüen de mi vida Licenciado Ángel Puro Cajas ¡Angelito! ¡Ey, ey, ey! ¡Rico! Sigue la rumba Cariño fiesta Con sabor ¡Nathalie Cajana! Sé que estás viviendo Con la mujer que no amas Ay, sé que quisieras volver a estar conmigo Sé que fue una noche De tragos y comida Los que en el amor Te dejaron confundido Y caíste Entre sus brazos Para siempre Y hoy lamentas Estar viviendo Con la mujer que no amas Si solo un poco Me hubieras respetado Y de nuestro amor Te hubieras acordado Hoy no estuvieras Viviendo del pasado Ni maldiciendo A quien está a tu lado Si solo un poco Te hubieras respetado Y de nuestro amor Te hubieras acordado Hoy no estuvieras viviendo del pasado Ni maldiciendo Ni maldiciendo a quien está a tu lado Ya no puedo creerse Ya no puedo creerse Solo soy tu pasado Trata de ser feliz Con quien está a tu lado Ya no puedo creerse Solo soy tu pasado Trata de ser feliz Con quien está a tu lado Así se pagan Los errores de la vida Viviendo del pasado De un amor que no se olvida Ya no puedo creerse Solo soy tu pasado Trata de ser feliz Con quien está a tu lado Con quien está a tu lado Ya no puedo creerse Solo soy tu pasado Trata de ser feliz Con quien está a tu lado Por un momento De una loca aventura Perdiste mi cariño Y hoy lloras como un niño Música 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 Caribe Orquesta Y Gerardo Morán Se prende la fiesta Vengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento en que te conocí Que tus recuerdos me están consumiendo Y no te alejas de mi frenesí Si tú me amaras como yo te adoro Si comprendieras mi ciega pasión Serás de mi alma el más rico tesoro Serás la dueña de mi corazón Serás de mi alma el más rico tesoro Serás la dueña de mi corazón Si correspondes amorosamente Que tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no te espera la felicidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no te espera la felicidad Licenciado Ángel Turuncajax Y el más querido Sigue la rupa Cariño orquesta No te espera la felicidad No te espera la felicidad Soy que estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací Todos recuerdo con cariño A mi familia A mis amigos Ay si supieran cuánto sufro Ay si supieran cuánto lloro Y eso de mi madre cuando dijo Ay hijo mío Ahora me siento sola y triste En mi cuerpo no encuentro a nadie Que falta que me hace mi hijo Que falta que me hace mi madre Abandonarnos no quería Que voy a ser así en mi vida Solo le pido a Dios un día Voy pa' de ti y saber mi hogar Que lo bailen Que hay cosas Cierra y el vente Este es nuestro musical Este es el color ¡Vaya! Cariño orquesta Y Gerardo Morán Se prende la fiesta Ya ves Ya ves como el avesilla Que cogida prisionera Será preciso que sepas Que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perdida entre la mesa A orillas de un arroyuelo Y en el fondo Teotras de un barco de edad No te dejes a besillar Agobiar por la tristeza No te dejes a besillar Agobiar por la tristeza O traste sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la semilla más fresca Licenciado Ángel Fulcajas Y el más querido Gerardo Morán Sigue la rupa Cariño orquesta No te dejes a besillar Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza No te dejes a besillar Agobiar por la tristeza Posaste sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la semilla más fresca